La complejidad de las relaciones comerciales hicieron necesario que el mundo estuviera en constante comunicación. A las cartas le siguieron una serie de invenciones que facilitaron la inmediatez de los mensajes. Entre ellos se incluyen el telegrama, el fax y más recientemente el correo electrónico. Esas tecnologías disminuyeron las comunicaciones escritas, especialmente las de índole personal. Sin embargo, la función del correo lejos de desaparecer ha ido adaptándose a las necesidades que las nuevas tendencias mandan. Correos de Costa Rica, atento a las exigencias del mercado, ha creado múltiples opciones para el transporte de productos. Diversas instituciones públicas y privadas se valen de su red de distribución para enviar documentos de una forma rápida y segura. El correo se ha venido transformando en el sentido es que ha dejado, bueno, lógicamente nunca se pierde el tema del romanticismo, la parte sentimental del poder enviar cartas a sus seres queridos, expresar un mensaje a la madre, expresar un mensaje al padre, pero paralelamente a esto el tema del correo comercial, el correo empresarial ha crecido abrumadoramente. Vemos que prácticamente un 90% del correo hoy en día es generado por empresas, de empresas hacia empresas y de empresas hacia personas. Hoy en día vemos el correo transportando paquetes, paquetería en su gran parte. Vemos al correo apoyando muchísimas labores del gobierno en materia de centralización de servicios. Vemos al correo transportando placas, pasaportes, seguras de residencia, que es un concepto total y completamente diferente al correo de antaño. Vemos que esto tiene un ritmo impresionante. Acá en el país anda alrededor de un 10 o un 15% de crecimiento de todo lo que es paquetería. Por ejemplo, el tema de ventas por catálogo, el tema de comercio electrónico, el tema de que las empresas cada vez quieren que más bien llevarles su mercadería a las puertas de las casas de los usuarios y ya no tanto que el usuario vaya a sus tiendas. Entonces se está convirtiendo realmente en un tema de actualidad, es un tema de accesibilidad, es un tema de negocios. Nosotros somos Café Santa Marta. Café Santa Marta, Fica Santa Marta, es un modelo de desarrollo integral sostenible. Y con esto lo que quiero decir es que nosotros tenemos todos los elementos del proceso del café. No solamente los cafetales, sino también tenemos el beneficio húmedo, beneficio seco, tueste, empaque y exportación. En realidad la iniciativa de café sostenible en San Rafael de Avangares es una iniciativa pro productores. Más que pro beneficiadores o exportadores, es pro productores porque lo que hacemos con esto es garantizar a los señores que vienen produciendo café que el mercado les va a retribuir por lo que hacen. No con los modelos existentes, los modelos cooperativos, donde el margen de utilidad para un productor de café es casi nulo. Nosotros hemos tenido una experiencia muy positiva en el crecimiento como negocio y comenzamos con un mercado meramente nacional, ¿verdad? Nos abrimos al mercado internacional por medio de puntos de venta en souvenirs y en cafeterías y restaurantes, lo cual nos llevó a exportar. Y esto fue posible ya que descubrimos que existía una herramienta en correos de Costa Rica, lo que es Exporta Fácil y con ellos logramos poder hacer el link y la conexión correcta para poder llevar ese producto desde nuestro beneficio hasta los consumidores finales. En el 2009 nosotros sacamos al mercado un producto marca país, marca nacional, que es el producto Exporta Fácil. Este producto tiene una connotación en el sentido de que se organizó conjuntamente con varias instituciones del gobierno, aquí estamos hablando del Ministerio de Economía, estamos hablando de ProCommerce. ¿Qué es lo que busca? Pues convertirse realmente en una solución, en un tema de simplificación de trámites. ¿Para quiénes? Pues para las pymes, para los pequeños productores, para los pequeños exportadores que nunca en su vida tal vez han tenido la experiencia de saber cómo exportar y no saben cómo pueden hacer para que alguien llegue y les ayude a tomar su paquete y colocárselo en un mercado internacional. Pues Correos de Costa Rica se ha convertido en ese aliado. Nuestros primeros clientes son muy curiosos, fue un amigo de Estados Unidos que ya había comprado café en su viaje aquí a Costa Rica. Entonces por medio de un correo electrónico logramos la venta y este fue a Orlando. Inmediatamente después de eso logramos una segunda venta a Europa, específicamente a Bélgica. Otro comparador que ya había en algún momento, comprado nuestro café acá en Costa Rica, nos llamó y nos pidió si le podíamos vender y utilizando ExportaFácil lo logramos mandar hasta Bélgica. Bueno, anécdotas, anécdotas de exportación. En realidad hemos tenido la gran dicha de lograr con este método una aprobación más que absoluta de nuestros clientes. Algo que recuerdo ahorita, uno de los últimos clientes, un cliente de Bélgica, Johan, después de recibir su café, nos envió un mensaje desde su carro mientras manejaba, haciendo saber que no podía creerlo, que el carro olía exactamente como como la cafetería, aquí en Monteverde, que le había recordado el momento que pasó con nosotros acá en Monteverde. Entonces, en realidad es muy grato poder tener ese tipo de comentarios de nuestros clientes. Si bien el volumen de cartas ha bajado, la actividad de correos no ha disminuido. O sea, siempre la gente está ocupada. ¿Por qué? Porque correos ha tenido que ir inventando nuevos servicios. O sea, hay necesidades diferentes a las que nosotros pues teníamos en esos tiempos. Ingresa mucha tecnología, ingresa en las computadoras, en los faxes. Entonces, lo que ha tenido que hacer correos es ir modificando. Lo que es la gente, yo pienso que es lo más valioso que ha tenido correos. Es una actividad, la actividad postal, usted no la prende en ningún otro lado. Gracias. 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 Gracias.